Es nuestro primer día, estamos todos súper emocionados de dar formalidad al inicio de este taller y para darle formalidad es que está aquí nuestro director general, el doctor Juan Salvador Avilés Ochoa, que también con todo entusiasmo apoya muchísimo a nuestro taller y pues no quiso perderse de esta mañana y acompañarnos. Entonces, pues primero pues darles la bienvenida, yo ya se la sé dada en otro sentido, pero sí me gustaría que nuestro director nos diera algunas palabras de ánimo para inaugurar este taller. Bueno, antes de hacer la encomienda, yo quisiera que pudiéramos compartir brevemente acerca del proceso que acaba de concluirse para integrar esta nueva etapa del taller de ópera de Sinaloa. Bueno, sabemos que como siempre con las relaciones humanas siempre hay conflictos y ese tipo de cosas, pero nada del otro mundo. Son momentos y situaciones que nos sirven para ir recordando. Entonces, me preguntaba aquí a José Manuel cuántos nuevos hay, de dónde vienen y bueno, yo quisiera y bueno, agradecerle también al maestro Rodolfo Díaz José, el director de Relaciones del Instituto de Educación de Agricultura, que también como siempre y su equipo nos acompaña para dar a conocer las actividades. Entonces, yo quisiera conocer de dónde vienen, quiénes son, me gusta presentarse. Buenos días, mi nombre es Jessica Carrero y yo soy de Quinecta y pues otras. Buenos días, yo soy Alfredo Chacón. Yo no formo parte desde ayer, vine aquí porque me interesaba más cómo se conformaba, me interesaba, me interesaba mucho. Y yo soy, yo soy, ¿qué dice? Pues me interesa mucho el arrastrado de los templantes y me tengo mucho interés y mucha pasión por ver cómo se desarrolló esta dinámica. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, yo soy Samantha Sánchez y vengo de Nayarit. Es mi primera vez. Digan su voz. Es mi soprano. Es su primera vez en el tema. Hola, buen día, yo soy Claudia Puebla, de Guamuchil, Sinaloa y soy soprano también. Hola, buenos días, mi nombre es Evelyn Tobón, soy soprano y vengo del Estado de México. Buenos días, yo soy Pablo Falcón, soy de Torampo, Huila y soy tenor. Hola, yo soy Luis Cornejo, soy tenor, tengo 24 años y soy de aquí de Culiacán. Hola, buenos días, yo soy Cian Rangel, soy bajo y soy de aquí de Culiacán. Hola, buenos días, yo soy Alejandro Hernández Pacheco, soy de Mazatlán, tengo 24 años y soy tenor. Que nos comentes algo del grupo que hoy se forma. Yo sé que este taller de ópera de Sinaloa, nosotros tenemos dos años al frente de la institución por encargo del gobernador y a punto el primero de octubre, estará su segundo. Bueno, ya se cumple dos años de su llegada y Vicky ha estado mucho tiempo acá. José Manuel Chul también es una persona con un enorme trayectoria en la materia. Y el taller de ópera de Sinaloa, pues es, quiero pensar que en Sinaloa hay uno de los mejores talleres de ópera del país. Hay pocos estados que pueden presumir de esa actividad en sus instituciones de cultura. Desde luego la ciudad de México, los talleres que tienen sus instituciones. Desde luego Guadalajara, Monterrey, tal vez Tijuana, y Sinaloa, Culiacán, bueno, Mazatlán que tiene también importante. En Mochi se acaba de crear hace unos dos años otro open estudio ahí. Y hay en Sinaloa entonces una actividad importante en esta materia. Y por eso yo quisiera que sigamos, bueno, pues les vamos a quitar mucho tiempo. Yo les había comentado a Vicky que tenía interés en volver a estar aquí para conocerles, para decirles que estamos ahí a la orden. El Instituto Cirobense Cultura tiene nueve direcciones de área que atiende la, bueno, mucha de la demanda artística y cultural que hay en todas las instituciones de cultura. Pero una de ellas es la dirección de compañías artísticas que dirige la maestra Victoria Tato, mejor conocida de artístico por Vicky Tato. Ella ha conducido la dirección durante ocho años consecutivos, pero tiene seis años consecutivos, tiene una larga trayectoria. Y ella dirige esa dirección donde está inscrito el taller de ópera del Cinecón. Esta es una de las fortalezas que tenemos y por eso se ha llevado a cabo la renovación. Se hizo también una convocatoria para renovar una de las pianistas. No hemos concluido ese proceso, pero lo atenderemos oportunamente. Vamos a tratar de ampliar la oferta que ustedes tienen aquí, de adicionar a las clases que se les da allá de actuación. Marcela lo da, la parte de los pianistas, que es la maestra de latina, José Manuel lo que él proporciona, pero vamos a tratar de generar por ahí, de darle clases de algún idioma. Hemos comentado que puede ser el italiano, para armar la oferta que se les da, educativa, a todas, a todos ustedes. Vamos a tratar también, no lo hemos platicado todavía con precisión, el Instituto Sinavés y Cultura tiene otra área que es la dirección de formación y capacitación, donde están ubicadas seis licenciaturas con validez oficial de estudios. Una de ellas es una licenciatura en canto y tiene como 17 carreras técnicas con validez oficial de estudios y creo que una de ellas es técnico oral. Y vamos a tratar de enlazar un poco más la actividad de este taller. Creo que puede ser muy importante que lo enlacemos con esos proyectos educativos para enriquecerse mutualmente. Tal vez aquí, este es un nivel mucho más grande que los que tienen allá, pero a lo mejor los alumnos avanzados de allá puedan venir y así como viene el compañero de formación, pues vean y sepan qué es lo que están haciendo ustedes aquí y a lo mejor ustedes también puedan ir, no hacen servir un señor aquí ustedes, que puedan ir a darse sus experiencias también, que haya una retroalimentación en este aspecto. Entonces, pues, no sé si alguien tenga algún comentario, repito, esta es la estructura. Yo estoy seguro que quien dirige el taller, el maestro José Manuel Chu, que no necesita carta de presentación, ustedes seguramente lo conocen, muchas de ustedes, bueno, algunos de ustedes, alguna de sus motivaciones pudo haber sido que él está dirigiendo acá, pero también es un equipo grande que se tiene, Marcela tiene toda una institución en la materia que ella está aquí. Está desde el principio, desde que nació el taller. La maestra es latina, es parte de la piel. Toda una institución, me pesa mucho que no esté, pero pues así es la vida de él. Que se han dado a conocer, de los músicos, de las artistas, de los músicos, 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 de los músicos. Que es quien atiende en la dirección de compañías todos los asuntos administrativos del taller. Abel también tiene muchísima experiencia, también es tenor, es cantante. Él, pues, tiene toda la experiencia del mundo en estos ámbitos. Y Bella, que es la mano, Bella Salas, que es la mano derecha mía en muchos aspectos. Y es quien nos apoya en la asistencia, pues, de todo tipo, ¿no? Secretarial y de todo tipo. Entonces, ese es el equipo completo, ¿no? Para que ustedes los conozcan. Y él. Ah, claro, por supuesto. Él tiene tres años y es el coordinador, ¿no? El coordinador de personal del taller. Él es, pues, el que dice, la vía de comunicación entre ustedes y el comité artístico, ¿no? Y yo, pues, quería hablar también en nombre de los cantantes. Que, la verdad, estoy muy feliz, muy emocionado porque, como le decían los maestros, creo que no nos falló el oído. Porque, la verdad, viene con un gran nivel. Era la idea de que hubo un aumento en el apoyo de las becas. Lo cual motivó también a las personas a venir y incrementó el nivel vocal de los solicitantes. Me encantó eso. Y, bueno, de 38 personas pudimos atender a 12, de los cuales quedaron 8 seleccionados. Entonces, todos los 8, Sinaloa y Culiacán, serán testigos de su bello talento y de su gran... Ah, como los fue conocido, los fueron unos seres humanos grandiosos. Y también, por lo tanto, si eres un gran ser humano, es muy posible y es muy probable que por eso seas un gran cantante. Entonces, por eso, creo que es. Ahora, tal vez, bueno, a mí me gustaría escucharles a Olga, y uno por uno, su motivación es de estar aquí. Con Jessica, ya tiene tiempo aquí. Claudia, también, son las que conozco. Cian. Cian, también. Pero, bueno, ellas, ¿por qué quieren continuar aquí? Quienes vienen de fuera, me gustaría saber cuáles son sus motivaciones. Bueno, pues, yo quiero seguir aquí, pues, para seguir aprendiendo de tantas necesidades. Y, pues, poder llegar a aspirar a más cosas y, pues, seguirme preparando. Sí, igual, para agarrar experiencias y seguir aprendiendo. Allá en Tepi, ¿vienes de Tepi? Sí. Allá también ya estudiabas algo de esto. Pues, estaba en el licenciatorio de Música, pero talleres no hay. Y tampoco es como un lugar donde presentemos óperas o algo. Casi no hay movimientos aquí. Y todavía es una licenciatura de Música. Amén. Está contaminada. Sí. Porque aquí hay también, es la mejor que pila, pues, todo tu vida. Ah, quizás, muy bien. Sí, 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 sí. Que te falta un poco, ¿no? No, 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 no. A lo mejor se puede. Bueno, gracias. Muchas gracias. Mi motivo de seguir aquí es seguirme desarrollando y crecer lo más que pueda, tanto como cantante, como artista y como más apasionante. Yo vengo de la superior de Música, acabo de terminar mi carrera y en toda mi licenciatura no tuve la oportunidad de desarrollarme escénicamente. Entonces, aquí vengo a trabajar eso y a consolidar todo, toda la técnica que aprendí y reforzar todo. No sé. Reforzar todo. ¿Y la ciudad de México, a mi me encanta, habiendo tanto allá? Sí. Porque siento que aquí se hace mucho trabajo escénico, mucha ópera, entonces vamos a estar en el escenario todo el tiempo y eso me emociona mucho. Bueno, yo soy Pablo, vengo de Torrenco, Aguila, ahí en la ópera de Llan, también. Y nada, pues estoy aquí para mejorar, para superarme como cantante, como persona. Y pues que este es un trampolín para los proyectos que viene. ¿Eres mayor de los años? Sí, 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 sí. Apenas. Sí, 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 sí. Pues, como dicen, uno siempre vuelve a donde fue feliz. Estoy convencido desde hace mucho tiempo que el taller de operación, como dice Pablo, es un trampolín para los cantantes. Como dije, pues en el proceso de audiciones, yo estoy la pata de la cual cogeo. Y siempre he estado convencido de que el taller de operación de Sinaloa es el lugar correcto para terminar de formar esa pata que cogeo. Bueno, yo soy San Rangel y continúo aquí porque, como ya lo han mencionado, esta es una gran plataforma para llevar tu nivel musical más y más alto cada vez. Y, obviamente, crear un lazo armonioso con mis compañeros, que seamos verdaderos amigos, que seamos un buen equipo y creemos música juntos. Pues, yo vine aquí para crecer en muchos aspectos, en lo escénico, en lo musical, como persona, poder trabajar en equipo y poder ayudarles a ustedes y a la cultura, fomentar la cultura. Y, pues, siempre, siempre, siempre mejorar. Y aquí, pues, lo que Dios diga. Vamos a estar muy atentos. Pudimos, porque así ha sido el compromiso del ordenador, como bien lo decía José Manuel, pudimos mejorar las becas. Se merecen más, pero eso es lo posible, la realidad es la que manda. Pero, bueno, las condiciones de infraestructura vamos a tratar de seguirlas, mejorarlo. Vamos a requerir constantemente el apoyo de ustedes también, además de las actividades formativas que van a tener aquí en este espacio. Las actividades que tenemos a lo largo del año, de los meses, en los 18 municipios de Sinaloa, también se requiere a veces la presencia de ustedes. Que sepan que es el taller de obra de Sinaloa y que también ustedes puedan hacer de esos espacios un lugar para que, pues, desarrollen sus cualidades escénicas, como lo han dicho. Entonces, ahorita, como decía José Manuel, ahorita va a haber una presentación de un libro aquí en el Museo de Arte de Sinaloa. Está preciosa, aquí está. Sí, y, bueno, en diferentes eventos, muchas de ustedes, algunos de ustedes, bueno, muchas quisiera decir que son muchas, algunas de ustedes, algunos de ustedes han encargado presentaciones de libros, festivales que se hacen en otras instituciones de gobierno. Entonces, ahorita, a las cinco hay una presentación de un libro y los pidieron, lo presenta un senador que vive de la Ciudad de México y lo presenta otra senadora de aquí. Es un muy buen evento, es un libro sobre el sindicalismo unical. Entonces, me pidió el organizador del evento que pudiera ver un evento previo al inicio y dice José Manuel que sí, que sí hay posibilidad de hacerlo. Entonces, debemos vernos ahí. Pero que es una hora que pueda durar cuando mucho, 40, 45 minutos. Entonces, contamos, voy a decirles a los organizadores que sí. ¿Vas a ver música mexicana? ¿Alguna canción que hay aquí? Igual por eso podemos abrir el tema del primer.